¡Suscríbete al canal! Vamos a darles una sorpresa aquí a los peques y van a conocer a Anne, que es la última cabrita, bueno, el último cabrito, no sabemos, es el mafrodita, que vino y que, como la han salido en las pruebas y todo, pues vamos a presentarle aquí al resto de pequeños, como soléis preguntar mucho, por Pablo. Hola, Pablita, ¿cómo estás? Por Gali, hola, Gali. Y, bueno, espera, y Ebro, y allí está apareciendo, ya se han quedado ahí un poco como diciendo, uy, ¿quién viene por allí? ¡Hola, Erika! Por ahí viene Laura con Anne, a ver... Ahí están, ¿qué? ¡Ahí está, Anne! Hola, Anne, mira, ¿qué te parece? Mira, Gali. Uy, Gali, mira. ¡Ahí está, Anne! ¡Ahí está, Anne! ¡Ahí está, Anne! Mira, qué cariño, sí, sí, sí. Hola, Anne, ¿cómo estás? Bueno, pues Anne vino la semana pasada y es la primera vez que sale fuera, porque estamos esperando a... Estaba en cuarentena, estamos esperando a todos los resultados, ya han salido todos bien, así que ya puedo juntarse con... ¡Uy, Galicia! ¡Oh, qué bonito! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, mira, Pablo también le ha gustado! ¡Es un poco más pequeñito que vosotros! Y ahora va a ir a ver a Ebro. ¡Ebro! ¡Ay! Bueno, las cabras se saludan de esta manera. Bueno, Agustín también quiere formar parte de este momento. Agustín adora a Laura. Y enseguida la ve y siempre va a saludar. ¡Ebro, ven! Mira, Ebro, si es más de tu edad. Nada. Ahora vendrá Ebro. Es que en Galicia, en realidad, ha resultado que, bueno, que Pablo se ha hecho un poco más semaete, más tranquilito. Y Galicia, la verdad es que necesita una nueva amistad que tenga tanta energía como ella. Porque Ebro también es muy serio. Ebro es muy serio. Y oye, muy bien. ¡Ebro! ¡Ebro, ven! Ebro está buscando... Ebro está buscando hojas. ¿Cómo estás, Gali? Mira, toma, me voy a ganar un poquito. Vale. ¿Viras que vaya un poco? Gali. Mira, Gali. Gali, Pablo. Gali. Gali, ven. Ven. Gali. Ven, gariño. ¡Qué pasa, mi amor! ¡Qué pasa, mi amor! ¡Ah, mi amor! ¡Qué pasa, me está gustando! Y para toda la gente que no veis un camis soportado, pero la verdad es que quizás yo lo voy a hacer en mi casa. Ven, fíjate Laura, es que quizás que me voy a pasar. Mira qué graciosa Galicia como bebé. Se le ha un guita. Pablo ya se le ha hecho, ya se está haciendo cara de ovejo. ¡Ane! ¡Ane! ¡Cógele a mi bracito! ¡A Gali! ¡No, a Ani! ¡Ay, que se va corriendo con su papila, Gali! Sí, tú también, tú también. Bueno, pues vamos para allá. Toma, Ed. Toma, Ed. Toma. Vale, estoy cogiendo los ojitos. Bien, vamos a aquella zona, que está Ebro ahí un poco más. ¡Ebro! ¡Ebro! Toma, unas ojitas. Esas que te gustan a ti. ¡Gali, ven! Bueno, aquí se han colado a Parchis Guziquín a saludar. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vengali! Y ahí Pablo, que está súper contento. Estos dos van a hacer más maldades, las otras juntas. Bueno, ahí se están conociendo. Agustín, chacho. Y tú de Abro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, cariño? Sí. Ven aquí, Gali. ¡Mmm! Y aquí están Yeti Natas, que están atas con un problema en el pie izquierdo. Entonces, como es imposible que estén separados, pues hemos bajado los dos. Mientras están en tratamiento. Pues, mirad qué guapo está Pablo. Hacía mucho que no lo veáis. Bueno, y Gali. Gali está hecho un bomboncito. Bueno, a ver, yo tampoco soy muy objetivo, pero es que es preciosa. Y Pablo, a mí me parece guapísimo. ¡Pablete! Mira, ¿qué os parece? Con su flequillito, ¿eh? Ahí viene Ani. Ani, ven. ¿Eh, bro? Sí, está guapísimo, Pablo. ¿Eh, bro? Es que están ahora, que han empezado a caerse un poco las hojas. No, 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 no. Y han llegado aquí, ¿han visto que hay un montón de hojas? Eso encanta. Mira, esto es lo que más leemos hasta el mundo. ¡Gali, Ebro! Mira qué hojas tiene Ebro. Qué rico. ¡Gali! ¡Gali! Ebro, sonríe a la cámara. Que no le veo bien. Ahora, ahí. ¡Vale, vale! ¡Vamos, Agustín! ¡Vamos, guapo! Ahora, Pablo sigue siguiendo a todas partes a Gali. Y Ani se le está pasando pipa ahí con... Mira, está apoyando mucho. ¡Ah, qué bien! Sí, seguro que quiere también. ¿Veis? Ese es el pie que tiene... Que tiene natas mal. Ahora está con... ¿Qué es lo que lleva? Lleva un enlace. Sí. Patricia, es como que se clavó una piedra. Ah. Se le ha hecho un pequeño acceso en el casco. Entonces le tenemos que poner como una cataplasma en un enlace especial. Sí. Y está mucho mejor. Me está muy mejor. Si todo va bien, pues... Para el lunes pueden volver... Ah, qué bien. Bueno, pues mira qué bien se han llevado. Están ahí ya agrupados. Sí, sí, sí. Yo les he visto mucha química, ¿eh? A Gali y Ani. Hola, guapo. Ay, mi pelotita. Es que... Y ahora se pone súper tripón siempre cuando comes. Y ahora se va a rascar el culo. Ah, sí, ¿veis? Como se rasca el culo con el árbol. Han venido aquí a la sombrita. No me extraña porque aquí aún hace calor. ¡Viene, viene, viene! Pero se han llevado súper bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Muy bien. Hola, Ebro. Es que a Gali es súper celosa. Sí, celosona, pero mira. Me ha gustado. Me ha gustado. Qué bien. Sí, tiene a compañera de travesurillas. A ver, Ebro. Va a ser un grupito muy bonito este. Mira qué oscazos se le han puesto a Pablo. Pablo, no agaches tanto a la cara que no consigo grabarte. Mira, Ebro, que te ve. Un poquito, que eres muy guapo, ¿eh? Con el tratamiento y en el cuarto metidos para que no hagan el bruto y ya la semana, si todo ha ido bien, que ha ido muy bien, la verdad, ya puede mañana seguir a jugar. Perfecto. Entonces ya mañana, lo que pasa es que mañana... Sí, si el día hay hola, pues le tiene que hacer compañía obligatoriamente. Sí. Es lo malo de tener hermanos. Sí. Y cuando le pasa algo, el resto tiene que estar con ellos. Claro. Entonces ellos en breve estarán ya todos juntos en la guardería. Están creciendo un poquito. Bueno, se os corta. Sí, es que ha empezado a dar problemas. De repente la señal, es que aquí la señal a veces es buena y a veces flojea un poco. Abrazo de vuelta desde Wieshofer, en Madrid. Bueno, ha ido bastante bien, la verdad. Para ser la primera vez que están juntos, yo creo que se van a llevar muy bien. Uy, eso me suena. Ah, que la has puesto. Que lo estás viendo tú desde ahí, el directo. Sí, lo estaba viendo. Oye, Ani, ¿dónde te metes? Sí, Ani es un poco ahí. Ani es exploradora. Ani va a ser un poco exploradora, pero bueno. Os voy a traer un premio, que se está comportando muy bien. Ah, muy bien. Ahora vamos. Vale. Gali. Ahora no me hacen ni caso. Ahora están ahí con... Se han juntado ahí unas hojillas que se han caído del árbol este y ahora no me hacen ni caso. Tantas noches sin dormir para esto, ¿verdad? Nada, es más bonito. ¿Eh, Broben? Ven aquí. Nada. Veis ahí la parejita de dos que siempre están juntos. Es que es una cosa. No se separan ni para beber agua. Súper bonita su relación. Hola, Lola. Mira, rima y todo. ¿Ha ido, Laura, por un premio? Ani, tú no te metas muy para allá. Me va a tocar ir seguramente a sacarla de ahí. En breve. Porque ahí hay un momento que ya se estrecha mucho y ya no puede pasar. Va a tener que salir hacia atrás. Bueno, ahora la... Ya se puede ver, Nancy. Ya, perfecto. Bueno, pues vamos a esperar aquí a que venga Laura. Ah, mira, ya está ahí. Empieza a estar hambriento, Agustín. No, alguna vez me han preguntado, ¿por qué gritan los cerdos? No, no, no. No, no, no. No, no. Toma, agarras un poquito y agarras. Ebro Espera, Ebro, toma Ebro Ahí, arriba eso Gali Bueno, a ver No sé si lo sabíais, pero Las cabras son Más activas Pero no hay quien gane a las ovejas En cuanto a de aboradoras Comen que no veas Me he quedado sin, si es que te lo has comido todo Pablo Porque me aún me huele la mano Vale, ya, si es que Te lo has comido tú todo Gali Ahora Gali se está haciendo la durita, pero cuando estoy Con ella no se me aparte En ningún momento A ver, está haciendo la mayor Ahí se acercan los dos muchachos Gali con su problema crónico En la mano derecha Bueno, que ahora se va pasando un poco Uy Uy, qué feliz estás, Anne Ha sido a gusto ¡Oh, qué bueno! Qué bueno Ves ahí Pablo Ahí Está lindo ¿Qué tío tú? No me ha visto ahí Muy bien Anne uno Gali cero Mejor, mejor Que la galía más amarilla Cuando quieres ¿Para? ¿Para? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Están jugando su manera de... ¡Au! Está confundido con el taco con un dedo ¡Ay, la verdad, cómo estáis! ¡Dali! ¡Uy! Perdona, lo he pisado sin querer Es que se me han puesto debajo Estaba mirando ahí ¡Ay, Agustín, perdona! Le he pisado sin querer, cariño Ya, ya, ya... Vale, vale, lo siento Tienes unas cezuñitas muy duras, tampoco... ¿Qué pasa, palete? ¡Ay, mi dedito! ¡Au! Tienes que esto... Es para cabritos Tampoco le va a gustar mucho eso, ¿no? ¡Pasa, palete! ¡Mira, Gali! ¡Gali! ¡Mira, Gali! ¡Mira! ¡Mira, Gali! ¡Mira, Gali! Es que no puedo partirlo. A ver, espera. Y te grabo. Con tus niños. Que al final son tus niños. Mira la colita. Qué contento. ¿Habéis visto la colita de Ebro? Cómo se mueve. Cómo está contento. Hola Lola. Hola. Un trocito para ti. Muy bien. No me caes ahí. Espera. Aquí no va a apuntar. Vale. Un ratito. Me viene Galia por su trocito. Te has quedado bien. Que cambios. Se ha quedado bien. No te ha quedado bien. No lo voy a apoyar. No te hablo. Vamos a romper. No sé, hay que buscarla Mira, qué intrépida Bueno, pues juega un poco con ellos A ver si te hacen caso A ver si me hacen caso Es que hay muchas distracciones Y ahora están muy pendientes de Anne ¿Lani? ¿Eh? ¿Yani? ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Eh? 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 ¿Nos vemos en casa? ¿Ali? ¡Galí! 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 Va a ver a Estrellita a Vega ellas Vega Estrellita y Blanco están aquí separados porque están en tratamiento que lo contamos en un directo hace un par de días que vinieron a hacer placas a Vega y Estrellita y estamos a la espera de Estrella la tenemos que hacer una infiltración a la articulación porque tiene dolor y no apoya su patita y Vega tiene un bulto ahí en el maxilar que estamos esperando que nos den una opinión la gente que se dedica a veterinaria pero de mandíbulas y maxilares porque tiene, ¿cómo se dice? un quiste y hay que ver si hacemos algo o no porque en realidad ya no le molesta Eres un poco macarrita, Gali un poquito dice Blanco quiere cariño Gali Ven aquí, ven Gali, ven a la 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 ¡Ah! ¡La amenaza esa! ¡La amiento esa! ¡Ven! ¡Ven! ¡Mira! ¡Venga! ¡Te hace mayor! Bueno, pues nada, vamos a... Vamos a tener que... empezar la cena. ¿Sí? Quiere cariños, Galiado. No quiere jugar. Hay que sí, Gali. ¿Quieres que te rasquen aquí? Bueno, yo creo que podemos despedirnos desde aquí. Sí. Estamos con todos. Debro. Bueno, con todos los culos. Sí, de aquí se ve mejor. Gali. Gali. Ven. ¿Y dónde está, Ane? Sí. Súper independiente, ¿no? Sí. Muy aventurera, ¿eh? ¡Ane! Bueno, esperamos que os haya gustado haber visto a este trío. ¿Eh? Que se cuentan increíbles. Galicia, Pablo y Ebro. Y Agustín. Bueno, y Agustín. Bueno, y Agustín. Bueno, la verdad es que me sentió. Esto ha sido un... Saca Agustín. Nuestro otro niño grande. Sí. Un poquito más grande. Me da su cola, qué feliz. Sí. Mira cómo es la colita. Qué felicidad. ¿Gustín? Sí. ¿Gustín? 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 ¡Ay, Gustín! ¡Ay, qué guapo! ¡Qué guapo, Gustín! ¡Qué guapo, Gustín! Bueno, vamos a despedirnos, que estamos en ello. Pues nada, esperamos que os haya gustado haber visto a Galicia, a Pablo y a Ebro, a Ane también. Estamos muy contentos porque la verdad es que ha ido bastante bien. Sí, sí, sí. Con muchas ganas de que... ¡No me muerdas, Palete! Ven aquí. Y bueno, nos vamos a despedir. Lo cojo yo en brazos. Tómalo, que es mi niño, yo lo cojo. Vale. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Sí. Sigue siendo un bebé. Venga. ¿Venga? Quiero pequeño. Bueno, pues nos despedimos. Y nada, un besazo enorme. Con estas orejotas os decimos... ¡Adiós! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Jajaja! 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 ¡A la corriente! ¡Chao! ¡Jajaja! ¡Jajaja!